El mundo cripto llegó para cambiar muchas cosas y entre ellas el mercado de Forex. Hoy, gracias a aplicaciones como YouHodler, podemos operar diferentes monedas haciendo trading de divisas donde querramos cuando querramos. Así que hoy vamos a ver cuáles son las principales stablecoins que podemos operar desde YouHodler para hacer trading de divisas al muy estilo Forex, pero desde el mercado cripto, algo realmente alucinante. En la descripción te voy a dejar un link directo para que te registres en YouHodler de manera totalmente gratuita y también un cupón llamado EMPSPARK para que puedas ganar algunos bitcoins gratis en el juego Miner recibiendo 50 chispas de regalo para empezar a hacer tus operaciones con divisas. Tenés que registrarte que es gratis y verificar tu cuenta. Tenés todo acá abajo en la descripción. Empecemos por el principio. ¿Qué stablecoins podemos operar desde YouHodler hoy? Esto es lo primero que vamos a tener que ver para saber exactamente qué tipos de arbitrajes o trading de divisas podemos hacer dentro de YouHodler hoy. Actualmente podemos operar 8 criptomonedas estables asociadas a divisas con las que podemos hacer operaciones de trading. Tenemos la NZD stablecoin, Stasis Euro, True HKD, Crypto Frank, True AUD, True GBP, True CAD y Digital Gen. Estas son las principales criptomonedas estables asociadas a divisas que podemos utilizar, pero veamos resumidamente cada una para entender a qué divisa representa y cómo funcionan, porque puede que algunas no te suenen y no funcionen de una manera muy conocida. Empecemos por la NZD stablecoin. NZD es una moneda estable en dólares neozelandeses, respaldada uno a uno con dólares neozelandeses físicos en efectivo y equivalente de efectivo. Administrada por un proveedor de servicios financieros, un FSP, registrado en Nueva Zelanda. Luego tenemos Stasis Euro. Stasis Euros, EURS, es una versión tokenizada del euro. EURS es una moneda estable, totalmente garantizada, respaldada uno a uno con euros reales. Y todos los tokens de EURS están respaldados por reservas de garantía de la empresa. Después tenemos True HKD. True HKD, THKD es el ticker, es una stablecoin vinculada al valor del dólar de Hong Kong. El HKD es emitido por la plataforma de blockchain Trust Token. También tenemos Crypto Frank. XCHF, que es el ticker, es una stablecoin vinculada al valor del franco suizo. El token XCHF es emitido por Bitcoin Swiss AG, una empresa que está destinada específicamente a este token. Cada token XCHF representa un franco suizo y está respaldado por una garantía bancaria. También tenemos True AUD. T-A-U-D es el ticker, es una stablecoin vinculada al valor del dólar australiano emitido por la plataforma de blockchain Trust Token. También tenemos True GBP. T-G-B-P es una moneda estable vinculada al valor de la libra esterlina emitido también por Trust Token. También tenemos True CAD, T-C-A-D que es el ticker, es la stablecoin vinculada al valor del dólar canadiense y es emitido también por Trust Token. Y por último tenemos Digital Yen. G-I-E-N es la primera stablecoin regulada en yenes japoneses del mundo emitida por GMOZ.com, Trust Company. Está diseñada para mantener un valor de un yen japonés y está respaldada 100% por dinero fiduciario. Lo que significa que por cada ficha G-I-E-N emitida hay un saldo de reserva en una de las cuentas bancarias del fideicomiso. Con esto ahora sabes a qué tipo de divisa representa, pero contra qué par lo podemos operar en U-Hodler. Esto es clave porque digamos que es lo que nos va a dar la variabilidad con respecto a la divisa base. Si bien lógicamente la criptomoneda estable no varía en relación a la divisa que representa, sí lo hace con respecto a otras divisas, como pasa en el caso de Forex. EURS está 1 a 1 con el euro. Si el euro vale 1,06, el euro digital vale 1,06. No hay prácticamente diferencia. La variabilidad viene del cruce con otra moneda estable. En U-Hodler podemos operar todas las criptomonedas estables que te nombré contra el dólar estadounidense en su versión digital. Es decir que todos los pares van a estar formados con base en la criptomoneda que vos hayas elegido. Por ejemplo, EURS, el euro digital. Y la segunda moneda o contramoneda que estamos invirtiendo va a ser el dólar digital, que en este caso es USDT, títer. Entonces, los pares nos quedan el euro contra el dólar digital, el dólar neozelandés contra el dólar digital, Trust HKD contra USDT, TAUD contra USDT, XCHF, el franco suizo contra USDT, TGBP, la libra esterlina contra USDT, TCAD, el dólar canadiense contra USDT, y por último el yen japonés, GIN contra USDT. De esta forma, la variabilidad queda determinada por la relación de la cripto que vos elegiste contra el dólar. ¿Cómo podemos operar? Para esto vamos a utilizar la app de U-Hodler y su herramienta Multi-Hod. Multi-Hod es la herramienta que nos permite ganar dinero haciendo trading dentro de U-Hodler. Es una herramienta que nos permite ganar dinero tanto si el mercado sube como si el mercado baja, por lo que podemos ganar dinero prácticamente todo el tiempo. Y lo mejor de todo esto es que podemos ganar dinero con apalancamiento, por lo que incluso con muy poco capital podemos ganar mucho, pero mucho dinero. Y sumado a esto, U-Hodler no tiene ningún mínimo, por lo que podemos empezar a invertir, por ejemplo, con 100 dólares y ganar dinero. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que invertimos 100 dólares en EURS, el euro digital, a 70X, 70X el apalancamiento. Es como si invirtiéramos 7000 dólares y si EURS sube un 1%, por ejemplo, ganaríamos 70 dólares. 70 dólares de 100 dólares invertidos es un 70% de ganancia. Ese es el poder del apalancamiento en U-Hodler. Para poder operar, simplemente elegimos una criptomoneda estable, por ejemplo, EURS, el euro digital. Lo primero que nos va a dar U-Hodler es un detalle completo de qué es lo que está pasando con esa cripto, con la cripto que seleccionamos antes de empezar a invertir. Esto es extremadamente útil porque en un minuto podemos entender el mercado. En caso de que no sepamos muy bien de qué se trata la stablecoin, también nos da un detalle de lo que se trata en sí de manera resumida. Nos brinda estadísticas también, precios, rendimientos, absolutamente todo. En otras palabras, en un minuto podemos ver de qué se trata la cripto, cómo se mueve y cuánto viene rindiendo. Ahí mismo incluso podés analizar el gráfico antes de operar mirándolo con una vista clásica o con una vista profesional provista por TradingView, la plataforma más importante a nivel global de gráficos. Analizando rápidamente todo acá, podemos decidir si comprar o vender. En cualquiera de los dos casos, simplemente hacemos clic en el botón correspondiente. Recordá que estamos operando siempre contra el dólar digital USDT. Supongamos que elegimos comprar. No te preocupes que después vas a poder cambiar tu elección si te arrepentís en la nueva sección. Fíjate que arriba a la derecha nos muestra una flecha verde y una flecha roja. De ahí podés cambiar tu elección con un simple tap. Una vez que hayamos analizado el gráfico y tomado nuestra decisión, simplemente resta cargar los datos básicos de la operación. Lo primero es la cantidad que vas a invertir, por ejemplo 100 dólares. Lo siguiente es el apalancamiento, que en este caso con EURS podemos hasta 70X. Esto es igual para casi todas las SteubenCoin que te nombré. Luego tenemos la opción de establecer orden como pendiente, que básicamente sirve para operar a futuro o ejecutar la operación bajo determinadas circunstancias de precios. En sí, es postdatar la operación. Y por último tenemos lo más importante y algo que nunca te tiene que faltar. El Stop Loss y el Take Profit. Siempre tenés que definir estas dos cosas. El Stop Loss es para que no pierdas más dinero del necesario. Y el Take Profit para recoger tus ganancias. Esto es importante que lo hagas porque te permite estar tranquilo mientras haces otras cosas. Y no tenés que estar continuamente delante de la pantalla. Ya establecido esto, te podés ir a pasear o hacer lo que se te ocurra. Y cuando el precio se mueva, UHodler va a reaccionar de acuerdo a tus parámetros. Esto te da libertad y tranquilidad, por lo que nunca te olvides de colocarlos. Haciendo clic en el botón final, ya ejecutamos la operación. Como ves, es extremadamente sencillo hacer Forex en el mundo cripto a través de UHodler. En la descripción te dejo un link directo para que te puedas registrar gratis en UHodler con un cupón de regalo. Así podés empezar a hacer trade. Y ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez operaste criptomonedas estables en el mundo cripto estilo Forex? Te leo en los comentarios.